Sábado 2 de Abril Sábado 2 de Abril ¡Que estamos de Gauppasa! Llenorba y Zeta Sábado 2 de Abril ¡Me cago en Dios! ¡Qué pedo! ¡Me cedo de Gauppasa! ¡Me cago en Dios! ¡Qué pedo! ¡Me cedo de Gauppasa! ¡Que se ha muerto el Papa! ¡Que se ha muerto el Papa! ¡Que se ha muerto el Papa! ¡Me cedo de Gauppasa! ¡Que se ha muerto el Papa! ¡Que se ha muerto el Papa! ¡Que se ha muerto el Papa! ¡Me cedo de Gauppasa! Karol Doctila, Karol Doctila, ¡sáquelo sin vida! Karol Doctila, Karol Doctila, ¡sáquelo sin vida! ¡Que se ha muerto el Papa! ¡Que se ha muerto el Papa! ¡Que se ha muerto el Papa! ¡Me quedo de Raupasa! ¡Que se ha muerto el Papa! 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 ¡Que se ha muerto el